Gracias a todos y todas y todas. Es un gran honor para mí, como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, darles la bienvenida a este webinar que cuenta con la interpretación en inglés y en español para todos los que están acompañando y que hemos titulado este webinar sobre la región frente a los cuatro meses de la pandemia, los derechos humanos de las personas con COVID. En primer lugar, agradezco la participación en este evento de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, de los representantes de distintas organizaciones que hoy están acá con nosotros, Asier Hernando, director regional de la Oxfam en América Latina y Caribe, Erika Guevara, directora para las Américas del Ministro Internacional, Paula Silverino Ayo, experta integrante del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, Patricio Santillón Doherte, director médico del Instituto Nacional de Enfermidades Respiratorias de México, José Luis Drummond, secretario regional de la Internacional de Servicios Públicos para las Américas. Nos acompaña el presidente de la Comisión Interamericana, Jorge Hernández, quien también será uno de nuestros ponentes, acompañado de la Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana, Soledad García Muñoz. Tanto el presidente, cuanto la Relatora Especial y este secretario ejecutivo abrirán este webinar con una presentación de la nueva resolución 04-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Derechos Humanos de las Personas con COVID. Como ustedes saben, ante la declaración de la pandemia global, la Comisión ha instalado una sala situacional con el objetivo de fortalecer sus capacidades institucionales para proteger las libertades y los derechos humanos en este contexto sin precedentes. Y una de las primeras y más relevantes acciones de esta sala situacional fue la adopción de una resolución, que fue la resolución 01-20, todavía en abril, que constituyó una aproximación de la Comisión a la situación de la pandemia y en la que se recogen estándares del sistema interamericano y se formulan 85 recomendaciones dirigidas a los estados de la región para abordar la manera de enfrentarse a la pandemia del COVID desde un enfoque de derechos humanos. Estos estándares y recomendaciones de la primera resolución han sido ampliamente incorporados en un conjunto de acciones concretas que fueron llevadas adelante por los estados de la región, pero también por acciones de la sociedad civil. De manera que durante los últimos cuatro meses, la Comisión también ha seguido de manera muy cercana, acompañando y monitoreando de cerca el desarrollo de la pandemia en todo el continente, sea a través de sus mecanismos tradicionales, medidas cautelares, pero también con nuevas estrategias implementadas en el marco de la sala situacional, incluyendo ahí diálogos bilaterales y acompañamiento con estados, con grupos regionales de estados, instalando foros sociales con la sociedad civil interamericana por país y otros numerosos espacios de intercambio de información, de construcción de conocimiento para responder a esta situación crítica. Todas estas actividades han permitido ayudar a dimensionar de qué modo algunas características de la región, propias de las Américas, como son la discriminación, la pobreza, la desigualdad, la debilidad estructural de los sistemas públicos de salud, en algunos casos incluso la falta de estabilidad política e institucional de los países, han incidido muchas veces negativamente en los esfuerzos e intentos llevados adelante para detener esta enfermedad. La Comisión ha buscado brindar elementos para comprender y visibilizar cómo las poblaciones de los países y algunos grupos en particular, específicamente los pueblos indígenas, las personas privadas de libertad, los migrantes, las personas mayores, los niños, las mujeres, las personas afrodescendientes, entre tantos otros, han sido y continúan siendo gravemente afectadas por la pandemia. Hemos recibido abundante información en estos últimos cuatro meses y es impresionante cómo a cada momento llegan más y más denuncias e informaciones sobre los riesgos que sufren específicamente en ese momento las personas con COVID y en relación a sus derechos humanos. No apenas lo que se vincula y se relaciona a la vida y a la salud, pero otros elementos que son esenciales para el ejercicio de sus derechos en sus condiciones de personas enfermadas. Y ante ese diagnóstico, la Comisión ha venido reafirmando la obligación de los Estados de brindar una atención prioritaria a estos grupos sociales con COVID, especialmente a aquellos en situaciones de más vulnerabilidad, para proteger la vida, la integridad, pero en general para proteger sus derechos humanos. Y fue con este propósito de seguir contribuyendo en este enfrentamiento a la pandemia que la Comisión, entonces, adotó, en el día de ayer, la resolución 0420, que representa una aproximación integral de la Comisión a los derechos humanos de las personas con COVID, y los estándares del sistema interamericano, buscando establecer directrices interamericanas para proteger los derechos humanos de esas personas. Esta resolución fue elaborada a partir de la labor de la Comisión Interamericana, con el apoyo principal de la redes, que también aportes realizados por la Relatoría de la Deportación de la Depresión. Y es importante ya dejar claro que la referencia que la Comisión hace en esta resolución dirigida a los derechos humanos sobre las personas con COVID es una referencia amplia. Incluimos a las personas presumiblemente contagiadas por el virus, las personas que están en fase sintomática, las personas que están en fase sintomática, como las personas que también son asintomáticas, aquellos que se someten a pruebas de investigación médica, y también a las víctimas mortales de la pandemia, como sus familias y sus cuidadores. Cuando hablamos de familia, nuestro concepto de familia es un concepto, obviamente, inclusivo, buscando garantizar todo el reconocimiento de vínculos afectivos, raciales, diversos, respetando la orientación sexual, la identidad de género a las personas, de acuerdo con los estándares que todos conocen en materia de derechos humanos del sistema interamericano. Entonces, son directrices que abordan 12 temas. Los derechos de las personas, la protección del derecho a la salud de las personas con COVID, las especificidades de la protección del derecho a consentimiento previo, libre, informado, la protección del derecho a la igualdad y no discriminación, el tema de la prioridad de la vida de las personas con COVID en las políticas públicas, en el uso de los recursos y en la cooperación internacional, la protección de los derechos de las personas con COVID en relación a la intervención de actores privados o empresas, especialmente las empresas en el ámbito de la prestación de servicios de salud, la protección del derecho a acceso a información de las personas con COVID, la protección del derecho a la confidencialidad, privacidad y uso de sus datos, la protección de los derechos también de las personas trabajadoras de la salud que ejercen, la tarea de cuidado a las personas con COVID, la protección de otros derechos económicos, sociales y culturales, la importancia del acceso a la justicia, y también directrices sobre el duelo y los derechos de los familiares y las víctimas fallecidas. Entonces, el presidente de la comisión, comisionado Raúl Hernández y la relatora especial, les comentarán en detalle el contenido de estas directrices, de estas 12 directrices de esta nueva resolución, y es muy importante destacar que con estas directrices, la comisión continúa desarrollando sus estándares en el plano del derecho internacional, de los derechos humanos, para proteger a las personas que hoy están en mayor situación de vulnerabilidad. Estos estándares y estas directrices específicamente ofrecen un conjunto de respuestas específicas, avanzan en estándares novedosos. Entiendo que efectivamente la resolución 0420 constituye un documento bastante inovador dentro del sistema interamericano, ya que no solo afianza la centralidad de los derechos de la salud y del cuidado, pero también afirma la necesidad de abordar esta crisis desde una perspectiva de indivisibilidad de los derechos humanos. Quisiera finalizar reiterando la disposición de la comisión interamericana, de sus relatores especiales, para continuar brindando asistencia técnica a los estados, a la sociedad civil, con miras a la implementación de los estándares interamericanos, sea desde la resolución 01 como estos nuevos, de las directrices de la resolución 04 para los distintos desafíos enfrentados en nuestra región. Vamos a escuchar a nuestros invitados en este momento. Cada uno de ellos tendrá 10 minutos para sus presentaciones. Empezamos con la presentación del presidente de la Comisión Interamericana, Jorge Hernández, para quien yo transfiero la palabra. Muchas gracias, muchas gracias al secretario ejecutivo, Pablo Abrao, por esta presentación del panel y de la resolución 4 diagonal 2020. Ya, Pablo hizo la presentación de las y los panelistas. No voy a repetir los nombres en aras del tiempo, pero sí quiero expresar en nombre de la comisión nuestro más cumplido agradecimiento por compartir este tiempo con nosotros, por compartir con nosotros sus experiencias, sus puntos de vista, en realidad, en relación con un tema fundamental, los derechos humanos de las personas enfermas con COVID-19. Saludo también con mucho afecto a mi colega, a Soledad García Muñoz, la relatora especial sobre DESCA, y desde luego también al secretario ejecutivo y a su equipo, Pablo Abrao. Como lo ha dicho el secretario ejecutivo, el día de ayer la comisión adoptó la resolución 4 diagonal 20 por el propósito de continuar aportando herramientas para la protección de los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19 en las Américas. La resolución constituye una aproximación integral de la comisión a los derechos humanos de las personas contagiadas con COVID-19, en la que se recogen los estándares del sistema interamericano de derechos humanos y a partir de ahí se desarrollan directrices interamericanas para la protección de los derechos humanos de las personas que están contagiadas. Han pasado ya cuatro meses desde que la pandemia desafortunadamente puso su epicentro en nuestro continente y hemos venido en la comisión monitoreando la situación de cada uno de los países de la región y viendo muy de cerca las afectaciones que está teniendo la pandemia en las poblaciones, sobre todo en las más vulnerables. Y es ahí en donde la comisión quiere desarrollar precisamente estándares interamericanos ahora a través de directrices que están dirigidas a los estados para proteger los derechos humanos de las personas contagiadas. Yo me referiré a algunas de las directrices de la resolución para luego dar paso a la relatora especial quien comentará otras. No podemos ser exhaustivos en explicar todo el documento, así que vamos a concentrarnos en algunas. con el propósito de ser lo más didácticos posibles, nuestro propósito es poder transmitirles a ustedes el contenido de esta nueva resolución. Ahora bien, la directriz número uno es de carácter general y versa sobre los derechos humanos de las personas con COVID-19. La directriz uno establece que los estados deben dar cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con COVID-19. Asimismo, señala que el cumplimiento de estas obligaciones puede requerir la integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario que reconozca y afirme la dignidad humana. La eliminación de todas formas de discriminación y algo muy importante, la perspectiva de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, de las normas políticas y toma de decisiones que hagan los poderes públicos para atender esta crisis sanitaria. La directriz número cuatro versa sobre la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas con COVID-19. Una situación realmente preocupante cuando nos enfrentamos al día de la atención médica que se debe dar a las personas, un aspecto fundamental de toda política pública con enfoque de derechos humanos tiene que ver con la igualdad y la no discriminación. La directriz cuatro enfatiza la importancia de este estándar en lo que se refiere a determinados colectivos. Aquí los principios son particularmente pertinentes para las personas mayores o para las personas con discapacidad y en lo que respecta al tratamiento médico, respecto a las personas que tienen enfermedades preexistentes que se puedan ver agravadas en razón de la pandemia. Paso ahora a la directriz número cinco que versa sobre la prioridad de la vida de las personas con COVID-19 en el diseño de políticas públicas, recursos y cooperación. Esta directriz, la número cinco, establece que es prioritario que los estados realicen esfuerzos focalizados para identificar, asignar, movilizar y hacer uso el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos de las personas con COVID-19. Este es un tema realmente preocupante. Sabemos bien que la pandemia ha llegado en momento de debilidad económica para muchos de nuestros estados. Y aquí es muy importante que ante esta crisis sanitaria, para que esta no se traduzca en un mayor daño a la sociedad, es importante que los estados incluyan el diseño de planes presupuestarios y compromisos concretos, como son la asignación de fondos y partidas específicas, así como el aumento sustantivo del presupuesto público a fin de priorizar el derecho a la vida, a la salud y a los programas sociales. Considerando que los recursos son limitados en todos los países de la región, la directriz subraya que los estados deben emprender una búsqueda activa de recursos para la formulación e implementación de las políticas públicas pertinentes. También llamamos la atención a aquellos estados con mayores niveles de desarrollo, los cuales, a nuestro juicio, tienen una responsabilidad especial de asistencia a otros estados con menores niveles de desarrollo para proteger los derechos humanos de las personas. La directriz número 7 versa sobre la protección del derecho de acceso a la información de las personas con COVID. La directriz 7 señala que los estados tienen la obligación positiva de informar de manera proactiva a las personas sobre sus derechos frente a los prestadores de salud, así como los mecanismos de protección existentes. El derecho de acceso a la información de las personas afectadas comprende la información sobre su historia clínica, la etiología, la sintomatología, las formas de transmisión y posibles tratamientos entre todos esos aspectos. Adicionalmente, las personas deben ser informadas individualmente sobre los riesgos relacionados con la presencia de comorbilidades preexistentes teniendo en cuenta su situación y los riesgos. Paso ahora a la directriz número 9 sobre acceso a la justicia de las personas con COVID. En la directriz 9 se señala que para garantizar el acceso a la justicia deben asegurarse recursos dirigidos a investigar de manera seria, oportuna y diligente las afectaciones de derechos que pueden incluir irregularidades en el diagnóstico, en el tratamiento y en la rehabilitación médica recibida, que puede haber situaciones de atención médica en instituciones sin la debida habilitación o no aptas en razón de su infraestructura o higiene o por profesionales que no cuentan con la debida calificación. La directriz se señala que para investigar en forma diligente las violaciones de los derechos de las personas con COVID se deben realizar todas las diligencias indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencia que puedan contribuir al éxito de una investigación. En nuestro juicio los órganos médicos colegiados que participan en la investigación de posibles irregularidades tienen un rol fundamental. Estos deben actuar bajo una aproximación integral del derecho a la salud desde una perspectiva de derechos humanos y de la ética médica así como de impactos diferenciados para que estos órganos médicos se constituyan como órganos independientes que también permitan el acceso a la justicia de las personas con COVID. Termino con la directriz número 12 sobre el duelo y los derechos de familiares de las víctimas fallecidas por COVID. Esta es una dirección esta es una directriz muy importante que busca privilegiar la dignidad humana. La directriz número 12 establece que las personas tienen derecho a que se respete su integridad personal y su salud mental siendo importante que puedan recibir información sobre la situación de sus seres queridos que han fallecido con esta enfermedad. En este sentido los estados deben garantizar condiciones de devolución de restos mortales de las personas así como garantizar el derecho a la información que se requiera para que los nacionales pero para que las personas fallecidas y sus familiares puedan tener un manejo de acuerdo a su dignidad y a sus propios ritos mortuores. Para que las personas familiares puedan conocer de manera cierta acerca del destino y paradero de sus seres queridos es necesaria la adopción de procedimientos que permitan su identificación. Las personas familiares de las víctimas fallecidas deben tener un duelo y realizar sus ritos mortuorios conforme a sus propias tradiciones y su cosmovisión. Este solo podría ser restringido atendiendo a circunstancias específicas y recomendaciones de las autoridades de salud con base en la evidencia científica disponible. Termino con un aspecto muy sensible que lo estamos viendo. Estamos viendo el fallecimiento de personas migrantes que están falleciendo fuera de su país de origen. Aquí los estados deben garantizar condiciones de devolución de los restos mortales de aquellas personas que se encontraban en situación de movilidad. Y aquí también los consulados de la nacionalidad de las personas fallecidas tienen un rol muy importante que desempeñar en la garantía de esta repatriación de restos mortales. Hasta aquí mi presentación. Los dejo con la relatora especial. Muchas gracias, presidente. Escuchamos ahora a Soledad Munoz. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Un abrazo para el presidente de la comisión, para el secretario ejecutivo y para todas las personas que integran este panel de lujo. Igualmente abrazo a todas las y los colegas de la secretaría ejecutiva, de la secretaría ejecutiva junta, María Claudia Pulido, de la redesca, de la RELE, como las personas que... Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, muchas gracias a Soledad. Primeramente les quisiera felicitar por esta iniciativa, les quisiera felicitar por esta resolución que viene en un momento de vital importancia para la región, un momento histórico, quisiéramos que esta resolución no se tuviera que llevar a cabo, no tuviera que salir, que la región hubiera tenido la capacidad de poder controlar el coronavirus, pero no se ha dado y es fundamental entonces que se tenga en consideración, es fundamental que la comentemos, es fundamental que la valoremos y es fundamental que la difundamos. Una región que llegó, que hace cuatro meses estaba en la circunstancia en la que estaba, ¿no? Una región que llegaba invirtiendo un poquito menos en los sistemas de salud de lo que debiera, en concreto a la mitad de lo que debía y de lo que se le aconsejaba y eso ha hecho que la pandemia haya tenido una afectación mayor y una afectación mayor sobre todo entre los que menos tienen. Quisiera destacar de la resolución cuatro puntos en concreto. Primero, el peso que le da a todo lo referente al estigma social. Al estigma social en una región que está muy dividida en nuestros momentos, en una región con un estigma hacia un migrante, con un estigma hacia el pobre, con un estigma hacia la indígena cada vez mayor y ahora un estigma hacia el contagiado por el coronavirus. Muchas veces el contagiado por el coronavirus que son personas que se les pone un dilema que es correr el riesgo de morir por la enfermedad o correr el riesgo de morir por hambre. Creemos entonces que las personas contagiadas por el coronavirus son de hecho las personas que tendrían que tener un reconocimiento mayor por parte de la sociedad porque son las personas que han tenido que trabajar en un contexto histórico de una enorme envergadura para el conjunto de la región. Quiero hablar de los indígenas con un dato en concreto. De las 400 comunidades indígenas que tiene la Amazonía 172 ya están sufriendo el coronavirus. Unas comunidades indígenas que en los últimos dos meses han multiplicado por nueve el número de fallecidos. Unas comunidades indígenas que históricamente han estado desatendidas por los sistemas de salud y unas comunidades indígenas que han tenido el doble de muertes hasta el momento que la población en general. Entonces, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ponga un foco especial hacia las comunidades indígenas lo consideramos de gran relevancia por parte por parte de Oxxon. Quisiéramos señalar también el punto 25, la dirección de 25 donde hablan de poner los recursos necesarios para que los que podamos tener sistemas de salud sólidos que puedan garantizar el conjunto de derechos para las personas. y quise hablar sobre si contamos los recursos o no contamos con los recursos. Desde hace cuatro meses la restricción fiscal ha supuesto que la región teca 113.000 millones menos de los que tenía anteriormente. Esto supone prácticamente el 59% del presupuesto para el conjunto de los sistemas de salud de la región. Es una situación crítica. Entonces, donde la región va a tener que optar donde invierte los menores recursos que va a tener en un futuro. Pero no es que no haya dinero. Dinero hay. En concreto, 73 personas en la región han incrementado sus ganancias en 48.000 millones de dólares durante la pandemia. Entonces, es clave que podamos tener políticas fiscales correctas para que quienes más recursos tienen y quienes están haciendo muchos recursos en estos cuatro meses históricos puedan contribuir de mejor manera al conjunto de la sociedad para garantizar estos derechos. otros elementos que queremos señalar es el referente al cuidado de las personas, al cuidado de las víctimas, un cuidado que casi siempre recae en las mujeres, ya sean profesionales o no, unas mujeres que tienen que doblar su jornada laboral en circunstancias normales consecuencia de la pandemia y unas mujeres que están abocadas al sector informal porque es el único que les permite precisamente poder dedicarse a los cuidados. El hecho de que la comisión tenga varios articulados vinculados con esto consideramos que es muy muy importante. Y un último punto por nuestra parte es todo lo que tiene que ver con la regulación de los precios y la regulación de los tratamientos. consideramos que es muy importante como ya se está haciendo en otros países que se pueda regular el precio de los tratamientos al coronavirus hacia las empresas privadas. Es muy muy importante que las empresas privadas tengan beneficio pero es muy muy importante que el lucro que no haya lucro consecuencia de la pandemia. Entonces quisiéramos terminar felicitando nuevamente a la comisión y a la redes por este trabajo animando a todos los participantes a que podamos trabajar conjuntamente con los estados para la aplicación de la medida cuentan con el compromiso de Oxxam para ello y a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchemos ahora a Ericka Guevara del Instituto Nacional. Bienvenido. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan. Muchas gracias a la CDH por la invitación pero sobre todo muchas gracias a la CIDH y particularmente a la Redesca por esta resolución y estas directrices que sin duda alguna como ya han hecho referencia son un precedente importantísimo a nivel global porque si bien es cierto como Soledad refería estas directrices se basan en la realidad de nuestra región en una realidad sumamente trágica de desigualdades de discriminación de violencia que ha afectado particularmente a grupos de población históricamente marginalizada pero que tristemente pues se repiten también en otras regiones del mundo estas condicionantes y sin duda alguna de estas directrices servirán como un referente importantísimo para enfrentar la pandemia desde una visión de promoción y protección de los derechos humanos sobre todo de las personas que lamentablemente se han visto afectadas ya sea por el contagio o por la mera sospecha de ser contagiadas o precisamente por la falta de protección y una visión de derechos humanos que han tenido algunos gobiernos en nuestro continente estas directrices además de sentar un precedente importante que pone digamos en relieve la necesidad de que los estados rindan cuentas en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos la pandemia ha venido a desenmascarar aún más las profundas desigualdades la discriminación pero también las fallas estructurales de los estados que terminan condicionando en este contexto de pandemia quiénes son las personas que terminan expuestas al contagio y quiénes son las personas que en ese contexto están enfrentando también graves violaciones a los derechos humanos estas directrices vienen en un momento histórico como ASIER refería pero también vienen en el momento más importante en donde se reconoce que nuestra región lamentablemente se ha convertido en el epicentro de la pandemia a nivel global en nuestra región se tienen más del 50% de las personas que han sido contagiadas y esto en referencia a los casos confirmados a los casos registrados sabiendo claramente que existe un subregistro importantísimo así es que quizás ese porcentaje es aún mayor en comparación con otras regiones del mundo más del 51% de las muertes confirmadas por COVID se encuentran en nuestra región y eso sin duda alguna pone en descubierto no sólo cómo la pandemia ha venido a desenmascarar nuestras históricas desigualdades y la discriminación pero también cómo ha venido a exacerbar esas condiciones que dejan a grupos de población históricamente marginalizados pues a merced no sólo del virus de la pandemia de la enfermedad de COVID-19 pero también a merced de la desprotección de los gobiernos y los estados estas directrices además al ponerse en un contexto de realidad y de reconocimiento al tener un enfoque interseccional e integral de respecto de los derechos humanos también ponen en descubierto per se las directrices los factores que han contribuido a que hoy día seamos la región epicentro de la pandemia a nivel global entre estos factores pues han estado las propias estrategias fallidas de contención y de respuesta que los propios gobiernos en diferentes países de nuestra región han tenido que han sido respuestas en muchos casos mal sincronizadas poco efectivas en cuanto a diferenciar precisamente las necesidades de diferentes grupos de población y por ende al no tener una respuesta diferenciada pues han dejado expuestos a un porcentaje importantísimo de las poblaciones sobre todo de estos grupos históricamente marginalizados como las mujeres las niñas las personas de pueblos indígenas las personas negras las personas migrantes refugiadas inclusive aquellas personas que dadas las condiciones de precariedad se han visto obligadas a retornar a sus países de origen a pesar de que en ellos pues siguen enfrentando masivas violaciones a los derechos humanos otros de los factores han sido los frágiles sistemas de salud de los cuales ya nos hemos referido y en muchos casos inexistentes en términos de acceso a la salud a grupos de población específica y un factor que ha sido pues prominente en por qué nos hemos convertido en la región epicentro de la pandemia pues es precisamente por las economías precarias y las profundas desigualdades económicas y sociales que enfrentamos hemos visto a lo largo de estos cuatro meses y hacemos un balance en la respuesta de los estados pues el balance es lamentablemente negativo no solo porque lo muestran las cifras de personas contagiadas y las personas que han perdido la vida sino que también se ha registrado y se ha documentado por varios organismos internacionales incluida la CIDH y también por organizaciones como Amnistía Internacional como Oxfam y otras organizaciones de derechos humanos en todo el continente pues que se han dado graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de medidas restrictivas de movilidad de las cuarentenas forzadas que se han implementado en algunos países de nuestra región y que además esas propias medidas han generado una exposición mayor de ciertos grupos de población o inclusive en los centros de confinamiento en algunos países como en El Salvador o Venezuela pues ha habido reportes de que personas terminan contagiadas en esos propios centros de confinamiento que supuestamente han sido diseñados para reducir la segregación del contagio y hay ciertos grupos de población específicamente vulnerables y que hoy día las cifras pues no lo niegan en términos de cómo se han expuesto al contagio precisamente por la falta de medidas diferenciadas y ya hablábamos de la situación particular de las mujeres de la dimensión de género que ha tenido la pandemia y cómo las respuestas de los estados terminan exacerbando las condiciones de violencia se ha discutido ya ese tema en varios espacios varios foros incluido la CIDH se ha pronunciado en términos del incremento de la violencia en contra de mujeres y niñas pero también es cierto que a pesar que el gran porcentaje de personas contagiadas son hombres hay ciertos grupos de población específico de mujeres y niñas que han estado desproporcionalmente afectadas como en el caso de las mujeres trabajadoras de los sectores informales y del trabajo doméstico si bien es cierto la mayoría de las personas en el trabajo doméstico son mujeres también es cierto que ellas se vieron afectadas en términos de su economía muy al inicio de la pandemia por todas estas medidas de confinamiento un gran porcentaje de las mujeres trabajadoras domésticas perdieron su empleo o perdieron el ingreso porque se cuenta solo con contratos verbales de trabajo no hay digamos una regulación nos han forzado a implementar y por ende han terminado en una situación de altísima exposición conocemos de casos por ejemplo el caso el primer caso de una persona que pierde la vida en Brasil al inicio de la pandemia era una trabajadora doméstica hemos visto casos inclusive de empleadores que clandestinamente llevaban a las trabajadoras domésticas en sus cajuelas para evitar ser detenidos por la policía en situaciones de confinamiento como en Argentina como en Chile como en Paraguay y muchos otros escenarios que ponen en descubierto estas vulneraciones así ya comentaba la situación de pueblos indígenas sabemos que varias comunidades de pueblos indígenas han estado afectadas por la importación del virus precisamente porque no se ha contado con medidas de protección por parte de los estados sabemos de las personas migrantes refugiadas y retornadas que están en una situación de altísima vulneración con casos de personas que han sido contagiadas precisamente por la falta de protección de los estados o porque se encuentran en situaciones de confinamiento y asignamiento en centros de detención migratorio como en el caso de los Estados Unidos o en situaciones como Nicaragua y Venezuela de personas que se ven forzadas a retornar a los países en donde también estarán enfrentando gravísimas violaciones a los derechos humanos y hoy prácticamente o se encuentran varadas como en el caso de las personas nicaragüenses que se encuentran entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua en Peñas Blancas o varados en Guatemala y Panamá sin ninguna condiciones de protección en situaciones de asignamiento de falta de atención médica de falta de sustento inclusive alimentación e inclusive Nicaragua forzadas a que se haga la prueba a expensas de sus propios recursos financieros y en el caso de Venezuela en una situación también de suma preocupación ya la CIDH se ha pronunciado varias veces por la situación de personas que retornan forzosamente a Venezuela que han sido estigmatizadas puestas en estos centros de confinamiento estos llamados puntos de asistencia social integral en donde inclusive están expuestos precisamente al contagio al no haber una división entre las personas que resultan positivas en las pruebas y las personas que resultan negativas además centros que han sido monitoreados y vigilados por la Guardia Nacional Bolivariana militarizando nuevamente la respuesta de contención que sin duda alguna vulnera los derechos humanos de estas personas y así podemos seguir haciendo un repaso generalizado de lo que sucede en la región y de la importancia que ahora tengamos directrices que obliguen a los estados a reconocer que se tienen que tener medidas diferenciadas para atender la crisis sanitaria pero también medidas para responder a las violaciones a los derechos humanos que están enfrentando las personas contagiadas las personas bajo sospecha de contagio las personas que lamentablemente han perdido la vida y entonces sus familiares y aquellas personas que les cuidan y sobre todo los y las trabajadoras del sector salud y los cuidados que ya escucharemos en más detalle en qué condiciones se encuentran así es que solo concluir diciendo que para organizaciones como Amnistía Internacional estas directrices representan un importantísimo instrumento de incidencia un importantísimo instrumento de política pública que sin duda alguna les ofrece a los estados una guía de cómo responder a la situación que lamentablemente va en deterioro no es una situación que ha terminado los números se siguen sumando cada día son números dramáticos de personas que están perdiendo la vida pero también personas que enfrentan complicaciones debido a la enfermedad de COVID-19 así es que agradezco mucho el espacio y sobre todo reitero nuestro respeto y admiración por el trabajo que han hecho con estas directrices y particularmente a la relatoría de esta por traer este enfoque interseccional y que establece claramente cuáles son los los mecanismos de protección a los derechos económicos sociales culturales y ambientales en este contexto de pandemia muchas gracias muchas gracias Eric escuchemos ahora a Paula Silveira del Comité Bioéutica de la UNESCO bienvenida muy buenas tardes un saludo muy cálido saludo para todos los que nos acompañan hoy estimados colegas los participantes también que nos acompañan hoy en este webinar yo quiero agradecer la posibilidad de compartir este espacio de reflexión y sobre todo la posibilidad de conversar sobre un documento que creo que es absolutamente importante y trascendente para todos los que trabajamos en derechos humanos creo que es un instrumento que hacía falta con un enfoque completo interdisciplinario intersexual y que es original y que es contundente quiero felicitar especialmente el trabajo de la relatora de Redesca y de aquellos todos los que han participado en este documento una de las herramientas que creo que vale la pena mencionar específicamente trabajando desde la bioética es la explícita mención a la bioética de los derechos humanos yo creo que una de las herramientas más poderosas que e innovadoras que traen estas directivas que trae esta resolución es el incorporar al análisis tanto como categoría conceptual como todo un marco de análisis a la bioética de los derechos humanos sobre todo en la explícita referencia también a la declaración universal de bioética de derechos humanos y la posibilidad de traer a juego una combinación cómo es que vamos a trabajar estos elementos de manera concreta la resolución es muy completa tiene toda una serie de directivas muchas de las cuales ya se han comentado que lo que hace es llevar al concreto la manera en la cual vamos a conjugar en un contexto regional sumamente complejo alrededor de un derecho como es el derecho a la salud que por sus especificidades también muchas veces en su tratamiento termina siendo muy gaseoso muy indeterminado esta posibilidad de cumplir con la salud hasta el tope o hasta los recursos con los que se cuenten muchas veces nos ha dejado en la práctica o quienes están trabajando en la trinchera en la práctica de este derecho con un asidero bastante relativo sin embargo yo creo que una de las grandes aportes que tienen esta resolución que tienen estas directivas es la de ir marcando caminos concretos que son tanto puntos de partida como elementos y herramientas de reflexión tremendamente importantes para a partir de ahí hacer una bajada concreta en materia de derechos humanos en términos de derecho a la salud de las personas afectadas con COVID pero creo que además brinda la posibilidad de luego trasladar estas pautas este razonamiento este marco conceptual completo que presenta a otros distintos elementos en los cuales estamos y vamos a seguir trabajando en materia de derecho a la salud por lo tanto considero que es una herramienta tremendamente importante en una coyuntura compleja donde recordemos se siguen tomando decisiones en condiciones de incertidumbre porque es una pandemia en curso pero que además nos da un fundamental punto de partida para analizar todo aquel paraguas de situaciones que va a venir relacionado con lo que tiene que ver con el tratamiento de las personas del derecho a la salud y las personas que van a tener distintas necesidades o afecciones en materia de salud otra cuestión que me parece tremendamente importante como les decía es algo que ya viene desde la resolución 1.2020 que es esta consideración central de lo que llamamos los determinantes sociales en salud y de cómo hay una imbrincación totalmente con un continuo totalmente presente y necesaria de considerar en cómo van a ser esos impactos diferenciados cuáles van a ser las características de nuestra región y dentro de nuestra región a las poblaciones vulnerables cómo esto se va a ver afectado en este sentido yo como integrante del Comité Internacional de Biética de la UNESCO les invitaría a leer el reporte del año 2011 que es un reporte específico sobre determinantes sociales en salud es un reporte sobre responsabilidad social en materia de salud que analiza el artículo 14 de la Declaración Universal de Biética de Derechos Humanos y cuyo punto central es justamente la consideración de los determinantes sociales en salud entonces a lo largo de todas las directivas desde como les decía lo que fue la resolución 1.2020 como esta 4.2020 está este hilo conductor de prestar atención a lo que en definitiva también como bien mencionaba Erika y quienes me predecedieron en el uso de la palabra el COVID pone en evidencia que son estas diferencias estructurales y relevar los grupos vulnerables que en definitiva van a ser aquellos que se van a ver más fuertemente impactados una preocupación desde el Comité Internacional de Biética de la UNESCO en materia de recomendaciones a los estados fue también cómo tomar las medidas o dónde poner el foco para que las medidas que se tomen en este caso han sido como el aislamiento o la cuarentena han sido que generan un impacto diferenciado para no agravar el impacto a las poblaciones vulnerables y esto también yo lo noto como una constante en el trabajo de la relatoría a través de explicitar situaciones y pautas muy concretas de acción algo que me parece también muy relevante es el incluir en un documento que aterriza sobre un tema concreto que nos interpela a todos en la región y en el mundo desde hace meses sin descuidar la importancia del marco de análisis en materia de criterios apropiadamente culturales apropiados para trabajar con determinadas poblaciones o colectivos la importancia de considerar el enfoque de género y las interseccionalidades bueno los grupos vulnerables como también se manifestó y la diversidad y las formas familiares algo que vemos también quienes trabajamos en derechos LGTQ es como ante estas situaciones de afección a la salud las familias diversas en aquellos países de la región que no han reconocido los derechos humanos de las personas sexualmente pertenecientes a colectivos de sexualidad diversa como se ven dramáticamente afectados por no poder tomar decisiones sobre la salud que involucran a sus seres queridos por verse separados por no ser reconocidos sus derechos como familias diversas entonces me parece muy valioso que un documento que apunta a guías para resolver o tomar acción frente a esta acción concreta en materia de salud reconozca explícitamente y recuerde para aquellos que van a hacer una lectura de esto y que no necesariamente tienen un background o una formación en derechos humanos para hacer este puente indisoluble con el reconocimiento de la integralidad de los derechos y la protección de todas las familias algo que me parece muy importante esto ya interpelándonos a quienes trabajamos desde la bioética de los derechos humanos que quiero resaltar también y hacer un reconocimiento al trabajo que se ha hecho en América Latina porque la escuela latinoamericana de bioética y derechos humanos ha tenido un enorme impacto en la declaración universal de bioética de la UNESCO es esta relación indisoluble entre bioética y derechos humanos esta resolución nos da un punto de partida para poder visibilizar la importancia de las bioéticas es una disciplina bastante poco conocida y practicada en la región y sin embargo como lo vemos a lo largo de esta resolución es tremendamente importante por el impacto concreto que tiene en los derechos de las personas que están atravesando una situación de salud como es esta situación con el COVID-19 entonces quiero agradecer también desde el lugar de quienes trabajamos desde hace muchos años en la bioética la posibilidad de visibilizar y de traer esta herramienta por ejemplo se trabaja y se trata especialmente del consentimiento el consentimiento informado que ha sido uno de los grandes aportes que ha dado la bioética al trabajo en derechos humanos además de esta visibilidad de este trabajo que me parece fundamental creo que hay una interpelación concreta por ejemplo en la directiva 23 cuando se trabaja el tema de la distribución de los recursos escasos y hay esta apelación ni esta llamada a poder manejar estas tensiones que se dan en el caso por ejemplo de los triajes que es lo que hacemos ante que es lo que tienen que hacer aquellos que toman las decisiones ante una situación de recursos escasos este es uno de los temas más difíciles sin duda que se abordan en el contexto de la pandemia creo que la resolución lo plantea de una manera impecable con un punto de partida realmente útil y preciso que es ¿cuáles son los estándares que ya tenemos en materia de derechos humanos y cómo los vamos a trasladar cuando tengamos que abordar una situación en la cual por la característica de un triaje yo voy a tener una visión que va a tensionar una visión utilitarista con una necesaria visión deontológica porque es la dignidad del ser humano y la protección de sus derechos lo que está en el centro de la discusión entonces el poder haber ubicado en un tema de tanta complejidad el cuáles van a ser los estándares mínimos de derechos humanos con los que van a tener que trabajar aquellos que están realizando triaje me parece de una enorme utilidad de hecho vale recordar que cuando comenzó esta discusión a nivel global pensemos en marzo abril que se empezó a plantear la cuestión de qué hacemos ante una situación de recursos escasos algo que fue un parteaguas en materia de bioética fue la necesidad de replantear y de prestar atención al lugar de las personas que viven con algún tipo de impedimento físico-cognitivo y de los adultos mayores cómo reelaborar los triajes para poder generar unas guías de atención que respetaran unos criterios que fueran bioéticos pero sobre todo desde la protección de los derechos humanos y sin generar una carga desproporcionada y que no tuviera una sólida fundamentación ética y en materia de derechos humanos la verdad es que hay mucho más que se podría resaltar de esta resolución porque es muy completa y tiene muchos elementos para seguir trabajando quiero ser respetuosa del tiempo y nuevamente felicitar el trabajo de la comisión felicitar especialmente a la relatora y a la relatoría de ESCA por su impecable trabajo y agradecer la posibilidad de compartir este espacio de reflexión muchas gracias muchísimas gracias escuchemos a Patricio Santillán que es director médico del Instituto Nacional de Enfermidades Respiratorias de México muy bienvenido buenas tardes a todas y todos gracias por la invitación yo tengo que aclarar que yo soy operativo médico no soy experto en derechos humanos no me declaro de esa manera sin embargo en el instituto en el que le ha tocado llevar una carga de trabajo muy importante que sin duda nos ha obligado a revisar las formas de trabajo que estamos llevando a cabo para empatarlas con principios médicos bien sustentados bajo valores éticos que están bien reconocidos dentro de la profesión y en el mundo y que se sustentan sin duda como ya se ha mencionado en los derechos humanos yo no conocía esta declaración que están presentando y discutiendo ahorita la recibí hace bueno como 40 minutos antes de empezar esta reunión parece que todo el mundo estaba en lo mismo me hubiese gustado haberla leído más profundamente porque siento que sí tengo cosas que decir sin embargo yo tenía una preparación de una presentación porque no me habían explicado bien o yo no entendí bien cuál era qué era lo que se esperaba de mi participación este aquí entonces si me lo permiten voy a compartir mi pantalla para iniciar una presentación este y lo que quiero establecer aquí es este a mí se me hizo curioso el primer diagrama que se hizo de la estructura del virus y una foto que tenía yo de el palacio de Quetzalcóatl en una zona arqueológica que está al sur de la ciudad de México y a lo mejor ustedes pueden llegar a visitar en un momento dado creo que no tiene nada que ver el contenido de RNA del virus con la estructura curviada de Quetzalcóatl sin embargo es un llamado a que tenemos que ver no nada más la cuestión científica sino las cuestiones de representatividad humana que se da en esta cuestión de la pandemia que nos ha trastornado mucho les recuerdo la línea de tiempo esto si apareció a fines de diciembre del año pasado yo hubiera preferido que se llamara 20 para ir junto con el año pero en el 2020 iniciamos con este problema local en nuestra institución que es uno de los institutos nacionales de salud de la ciudad de México y del gobierno federal se conjuntó con otros institutos para generar un plan de acción desde el mismo enero en que se dio a conocer la presencia del virus el primer caso detectado en México diagnosticado fue diagnosticado en nuestra institución hace exactamente cinco meses a la fecha y hace casi cuatro meses el gobierno federal declaró la emergencia sanitaria por fuerza mayor en nuestro país que fue un evento importante que nos permitió justificar una serie de medidas extraordinarias que tuvimos que tomar para poder atender el gran flujo de pacientes que se empezaba ya a sentir para esas fechas en nuestro país esto es hace tres meses nuestro país en colores el rojo oscuro indica una concentración importante de pacientes el verde es el semáforo como todos lo conocemos este y este es el día de hoy exactamente cuatro meses después el país completo está en alguna tonalidad roja y roja muy oscura hemos diagnosticado casi cuatrocientos mil casos de los cuales ha habido más de cuarenta mil defunciones estadística que como miembro del gremio médico no nos deja felices al contrario nos preocupa mucho y esta es una tabla en la que quiero resaltar nada más el total de pacientes que tenemos internados en nuestra institución nuestro hospital tiene 175 camas sensables y cuenta normalmente con 15 camas de terapia intensiva nosotros tuvimos que reconvertir la actividad médica y las camas hospitalarias para convertirlas en verdaderas camas de terapia intensiva y actualmente todos estos son pacientes graves que están siendo atendidos aquí ¿cómo le hace uno para asignar recursos que sabemos que no alcanzan en en toda el área de américa y en américa latina es totalmente conocido que los recursos destinados para la salud no son suficientes y los recursos que se tienen para la atención de las necesidades de salud de la población no alcanza para todos en una situación normal tenemos que llegar a acuerdos para establecer prioridades de atención y generar un sistema de rendición de cuentas que emita situaciones razonables de distribución de los recursos que tenemos para la salud esto es lo que pasa normalmente en nuestros países en una situación de contingencia la la capacidad de atención de los hospitales se ve afectado y se disminuye pero las contingencias muchas veces son transitorias y esa disminución de la capacidad de atención de la salud no afecta el estándar esperado de calidad de cuidado de la atención en una situación de crisis como lo que se está viviendo ahorita en la pandemia esto sin duda sobrepasa las capacidades de las instituciones médicas e impacta directamente en el estándar de cuidado de la atención que se espera de las situaciones hospitalarias estas situaciones especiales se relacionan con eventos catastróficos estos pueden ser naturales como terremotos y no naturales como accidentes terrorismo guerras el incremento lo que producen estas situaciones es un incremento súbito en las necesidades de atención médica este que deben de ser manejadas pero ese incremento médico después va descendiendo en los siguientes días y semanas y se vuelve todo a la normalidad en ese tipo de situaciones lo que busca uno es el mayor beneficio y atender a la gente conforme vaya llegando en una situación de escasez tenemos que ver el mayor bien para el mayor número de personas que pueda que podamos atender frecuentemente no llegamos a poder atender a toda la cantidad de pacientes que se requiere el segundo tipo de situación especial que yo le llamo son las enfermedades emergentes y reemergentes las pandemias como la que estamos viviendo en donde el COVID es un paradigma que nos va a impactar de aquí al futuro y nos va a hacer cambiar lo que pensamos que debe de ser el sistema de atención de la salud en nuestros países y ese cambio tiene que responder a una serie de cuestiones que tenemos que atender costumbres tradiciones supersticiones dogmas presuposiciones o atender racionalidad bajo argumentos específicos evidencia científica y razonabilidad bajo el concepto de la aplicación de valores éticos en donde sin duda en nuestra época de pandemia la beneficencia la empatía y la solidaridad tienen que funcionar por encima de principios habitualmente tomados en cuenta en la atención médica la autonomía debe de virar de un individualismo pasando por la autonomía de tomar una decisión solidaria de atención y de cuidado del otro la beneficencia se relaciona con la mayor cantidad de vidas que pueda uno salvar la maximización de los años de vida la oportunidad del ciclo de vida de las personas y finalmente la distribución equitativa de los recursos que son escasos o que van a faltar incluso y las decisiones de asignación de esos recursos cuando ya empiezan a a faltar uno de esos recursos es son los equipos de protección personal de de los profesionales de la salud los equipos son muy específicos son muy simples pero deben de responder a una calidad técnica adecuada de todos sus componentes pero también a un protocolo de colocación y de descolocación de los mismos muy estricto para tratar de minimizar al máximo la posibilidad de contagio del personal de salud ¿cómo se distribuyen estos equipos de protección personal? ¿les vamos a dar lo mismo a cada quien o le vamos a dar lo que corresponde a cada quien de acuerdo al trabajo que está haciendo de tal manera que se distribuyan de manera justa? Y este ha sido un problema en los hospitales porque ha habido escasez de estos recursos de equipos de protección personal dados por mala información de la sociedad en donde empieza a haber escasez por compras masivas de ciertos implementos como los cubrebocas de alta eficiencia conocidos como N95 en donde empezaron a llegar a faltar y se tuvieron que tomar decisiones de que solamente la gente que está atendiendo servicios de salud debe de tener acceso a este tipo de recursos Yo celebro este documento ya lo leí muy someramente repasé los títulos principales del mismo y me parece que este documento retoma la capacidad de pensar de manera distinta llega a ser un sustento bajo conceptos de laicidad y de racionalidad científica y de reflexión bioética que sustenta la distribución de recursos que en nuestras áreas se va se van a hacer escasos si no es que van a faltar en muchos lados y ese es un problema que nos ha preocupado desde un principio yo hasta aquí dejo mi comentario inicial y les agradezco mucho poder participar con ustedes Muchísimas gracias invitamos ahora a José de Drummond que es la Internacional de los Servicios Públicos para las Américas muy bienvenido con la palabra gracias muy buenas noches mira entre tantas tristezas y un momento tan difícil que estamos pasando hay también momentos felices hoy por la mañana estuvemos en la corte interamericana de derechos humanos debatiendo el tema de los derechos sindicales y ahora estamos aquí debatiendo la nueva resolución esta sobre los portadores con COVID una resolución para nosotros muy importante muy innovadora porque normalmente tratamos de pensar cómo evitar la contaminación por supuesto es muy importante seguir pensando nisto pero esta resolución habla de una situación específica tornando sujeto de derechos humanos personas de una situación específica por tanto situaciones específicas tienen que contemplar con derechos específicos porque las violaciones también son específicas y muy feliz de poder debater con la Comisión Interamericana porque es fundamental tener también este tipo de resolución a las personas portadoras de la COVID mira la resolución es bastante amplia habla de los contagiados que son sintomáticos no sintomáticos habla de las familias de las personas portadoras de COVID por tanto trata de una manera bastante abrangente habla de los cuidados de los cuidadores de los profesionales de salud para nosotros es tan importante porque como bien dice ahora poco Dr. Patricio este es un tema aún sigue fundamental cuando se registra que por ejemplo en determinados países hasta 40 a 50 por ciento de las unidades de salud sigue sin los equipamientos de protección personal en cantidad suficiente en condiciones suficientes y por tanto pensar en lo profesional de salud uno de los que más adoece de los que más se contaminan no solo de salud todos que están en la línea de frente como también trabajadores de cemitério de coletas de basura de trabajadores de alcantarillado y tantos otros que están se contaminando de forma que la resolución es bastante ampla y responde a una necesidad que tenemos como sindicalista no soy tampoco especialista en derechos humanos pero responde a una necesidad de manera bastante positiva bastante digna lo que es fundamental cuando se habla en derechos humanos haberlo del Estado como responsable por garantizar las condiciones de vida laborales suficientes para que los portadores de COVID no tengan ningún tipo de discriminación lo que es fundamental en este sentido dialoga con las convenciones 68 y 69 de la OEA con las cuales hemos trabajado y buscando su ratificación porque también son bastante importantes tratando de no permitir ninguna forma de discriminación esta resolución dialoga bastante bien con todo esto habla de las diferenzas sociales quizá la digamos la faceta la imagen más cruel de esta pandemia sea justamente el tema de las diferenzas sociales imagínate que en mi país por ejemplo todas las investigaciones mostran que una persona afrodescendiente tiene más de dos veces la posibilidad de morrer con covid que una persona blanca la diferencia social como que realmente afecta a las personas de manera diferentemente algunos dicen estamos todos en mismo barco no es verdad no estamos todos en lo mismo barco las personas blancas están en barco las afrodescendientes los povos originarios los trabajadores migrantes son barcos muy distintos y afectados diferentemente y con mucha satisfacción veo que esta convención habla de las diferencias sociales de la no discriminación y trata el tema de manera bastante amplia como sindicalista hay temas paralelos que no son objeto específico de la convención pero que también nos y que a la comisión interamericana seguramente son temas correlatos importantes que se piensen juntamente con la idea de la implantación de esta resolución uno por supuesto lo trabajo decente esta campaña que hace la OIT porque por supuesto un trabajador con vehículo empregaticio formal y lo informal cuando contraído la COVID cuando contagiado por la COVID va a ser su vida va a ser totalmente diferenciada si tú tiene un vínculo empregaticio formal o no cambia su vida de manera absolutamente distinta de un para otro el trabajo decente es fundamental el tema de la vacuna también nos preocupa porque logramos que la Organización Mundial de Saúde aprovara como un bien público pero sigue los laboratórios diciendo que no que van cobrar y cobrar alto como siempre le hace es el caso de la medicina por ejemplo se custa en mercado hasta 500 veces más que el costo de producción de jardín civil hay un proyecto de ley en Brasil que me llama la atención porque justamente habla del tema de que si se declara como necesidad de salud pública especialmente en momentos de catástrofe sanitaria como lo que estamos viviendo se pueda quebrar la patente y se pueda realmente sea para la vacuna futura sea para las medicinas que se comprovar eficaz se pueda quebrar la patente se pueda tener la licencia compulsória y se pueda producir al precio de custo para estos países con temas bastante importantes también la región me preocupa mucho las reformas fiscales si miremos las propuestas que están en discusión por ejemplo en Chile en Brasil en Paraguay y tantos otros países las reformas fiscales siguen una política regressiva siguen tarrando más el consumo siguen afectando más las personas más pobres y bien dice la importancia de discutir el tema fiscal especialmente por las empresas transnacionales que no paguen impuestos utilizando paraísos fiscales que no paguen la ilusión fiscales es una política global que afecta directamente a nuestros países y que por tanto hablamos de derechos pero para financiar los derechos también tenemos que pensar cómo arrecelar y si miro lo que la tendencia que seguimos como región no es de la redistribución de la renta pero sí de la concentración sí de fortalecimiento de las corporaciones que son temas bastante importantes para debater junto con la aplicación de una convención el tema de la deuda pública por supuesto un país donde la deuda pública consobe para su amortización para su pagamento solamente de parcelas un gran percentual de presupuesto que nos sobra para la reconstrucción nacional que nos sobra para garantizar sistema público de calidad como profundamente defendemos lo tema de sistema de resolución de controversia las empresas transnacionales ya están analizando cómo realmente van demandar en las cortes privadas internacionales indenización por medidas que los gobiernos están tomando frente a la COVID sea para garantizar el suministro de agua sea para garantizar servicios de salud este tema de los sistemas de resolución de controversia es otro que tenemos que dialogar dentro de la aplicación de una convención porque puede afectar directamente la capacidad del Estado de adoptarla y especialmente por supuesto el rol del Estado con servicios públicos de calidad que garantizan realmente agua que garantizan realmente educación que garantizan realmente salud son cosas que dialogan directamente con la convención pero lo más importante creo que oí aquí de la representante de Anistía Internacional de los representantes de Oxford y ahora me sumo sindicalista muy contentos de participar de este debate muchas gracias muchísimas gracias por su participación terminada las presentaciones considerando el tiempo nosotros vamos formular apenas una pregunta y pedirles que ya en esta ronda final de comentario ya incluan sus observaciones finales para que podamos concluir nuestro webinar la pregunta han llegado varias preguntas de parte de muchos participantes había un equipo nuestro de apoyo técnico que les estaban apoyando en el chat respondiendo especialmente dudas en respecto al funcionamiento de la comisión sobre temas de aplicación de las distintas recomendaciones generadas desde la comisión interamericana entonces les puedo decir que hemos estado con más de 200 personas acá y otras 100 acompañando desde facebook y asimismo casi 25 preguntas que fueron enviadas también fueron respondidas para ustedes como ponentes invitados especiales de este webinar que de alguna manera también acaba por comentar de manera inédita y por primera vez la nueva resolución de norteamericana les dejo una de las importantes preguntas que han llegado es la preocupación de la gente con el futuro más allá de lo que nosotros ya estamos mirando y observando en toda la región en materia de construcción de escenarios que riesgos y ustedes pensan que serán riesgos adicionales para esta fase pos emergencial de la pandemia y que especialmente para las personas con COVID también y las víctimas y sus familiares esa es la pregunta muy objetiva muy simple pero así mismo compleja porque nos genera la necesidad de hacer un esfuerzo de construcción de escenarios para pensar estos posibles y futuros obstáculos para respecto a los derechos humanos en el contexto de la pandemia según la propia evolución del tema entonces escuchemos esta vez voy a dejar que el presidente Jorge Hernández pueda cerrar porque él ya puede también hacer su pronunciamiento declarando oficialmente en nombre de la comisión el término del webinar lo dejaré por último escuchemos primero a la relatora y enseguida el mismo orden de las intervenciones anteriores soledad tres minutos cada una máximo ¿empiezo yo entonces Pablo? sí ah muy bien bueno antes que nada la verdad que agradecer muchísimo cada una de las intervenciones que como se imaginarán y pues nos pone nos dan en especial alegría tanto por por los comentarios sobre el valor de la resolución la importancia práctica que puede llegar a tener para la protección efectiva de los derechos de las personas con COVID como también muy especialmente por las alianzas y nuevos contactos que para la comisión y sus relatorias especiales generamos a partir de este webinar como también por el tono interdisciplinario que lo ha rodeado y multisectorial tener tanto organizaciones de la sociedad civil como a una alta representante de un estado a la vicepresidenta de Costa Rica a representantes de organizaciones internacionales tan importantes como Amnesty Oxfam en América a un doctor que está todos los días con las manos en la masa como se diría haciendo tratamiento de COVID-19 y a quien agradezco muy especialmente el habernos acompañado a la bioética y nada menos que a la representante del Comité Mundial de Bioética y a un sindicalista que está representando acá los intereses de los sindicatos a nivel regional y que como bien decía quiero también aprovechar este webinar para marcar la importancia de ese otro proceso que seguimos en simultáneo desde la comisión ayer y mañana estaremos con el presidente en la audiencia pública de una opinión consultiva que hemos presentado precisamente en relación con los contenidos de los derechos laborales y sindicales que presentamos en tiempos de normalidad entre comillas y que la corte va a tener que responder en un periodo de pandemia y que espero que también venga a ayudar a la consolidación de estos escenarios que esta pregunta de Paulo nos desafía yo dos pequeñas reflexiones por un lado creo que esta es una resolución de presente tanto como de futuro porque lamentablemente esta situación esta crisis sanitaria que lo es también económica y social no tiene fecha cierta de finalizar en ese sentido para mí como relatora especial de ESCA y sé que esto es compartido por la comisión los temas que ustedes ya pusieron sobre la mesa en cuanto a cómo la pobreza la desigualdad y iría más 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 a preocupaciones bien concretas y cada vez más presentes al hambre a la falta de acceso al agua a la falta de acceso a trabajo digno a la falta de acceso a estabilidad laboral son ciertamente problemáticas que se llaman de post pandemia y sin embargo yo creo que exigen una mirada muy 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 certera como constante y así lo viene haciendo la comisión tanto a través de la resolución 1.2020 como la resolución 4.2020 los distintos pronunciamientos y los que seguramente hagamos van a tener en el foco esa cuestión de la desigualdad que hace que pues como decía Yuselio no todos todas las personas estemos en el mismo barco ni en las mismas condiciones de salvarnos de los efectos de esta enfermedad con lo cual todo el tema de políticas fiscales me parece fundamental esa generación de una solidaridad en América y en el mundo y también en torno de los medicamentos y las vacunas lo reflejamos en la resolución ¿no? y hay una iniciativa precisamente de Costa Rica y de otros países como Canadá al respecto son fundamentales terminaría mi exposición con ese llamado a la solidaridad y a que sigamos efectivamente fortaleciendo esta alianza tan necesaria para los derechos de las personas con COVID muchísimas gracias muchas gracias Soledad escuchemos a CIE la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muchas gracias a Redesca yo quisiera reafirmar el valor de la resolución nos da nos da una base jurídica para continuar con nuestro con nuestro trabajo de incidencia con nuestro trabajo de influencia hacia los países creo que es fundamental ahora era fundamental antes y es fundamental ahora y va a ser fundamental en el futuro como decía como decía la relatora lamentablemente y como decía el señor Patricio creo que esto son varios años todavía que vamos a vamos a estar sufriendo las consecuencias del coronavirus y de la pandemia hablaban ahora de los escenarios y hablaban están hablando de qué va a pasar en el futuro creo que lo que va a pasar en el futuro se está definiendo ahora o parte se está definiendo ahora y parte no está escrito muchos de los debates están ahora muchas de las preguntas sin resolver están ahora entonces ahora es importancia de poder tener debates como estos ahora es importancia de poder tener buenos diagnósticos ahora es importante de poder contribuir a las soluciones y para eso es muy importante la comisión y la animamos a continuar con el trabajo que ha venido haciendo hasta ahora ahora es muy importante el rol de organizaciones de derechos humanos como Amstí Internacional es muy importante el rol de los sindicatos es muy importante el rol de UNESCO y desde Oxfam cuentan con todo el compromiso para poder trabajar conjuntamente y para poder complementarnos en nuestros diferentes roles felicidades nuevamente por el trabajo realizado muchas gracias escuchamos a Erika muchas gracias Pablo y muchas gracias a todas y a todos con quienes hoy hemos compartido esta interesante discusión y como siempre Pablo nos pone un desafío grande en dos minutos resolver los problemas del mundo por lo menos en la región y yo pues solo quiero concluir desde la mirada de una organización de derechos humanos que no siempre es la más optimista dado que nos toca documentar día a día las violaciones a los derechos humanos que ocurren en un continente que ha estado atravesado lamentablemente por la violencia la discriminación las desigualdades y que ahora la pandemia pues ha venido a exacerbar estas condiciones y sobre todo ha puesto en descubierto lo que ya sabíamos que los modelos económicos que los sistemas políticos han venido a exacerbar la violencia el racismo la discriminación en muchos de los países de nuestro continente y que efectivamente la construcción de estos escenarios del futuro inmediato y de a largo plazo pues hay muchos riesgos si no encontramos mejores mecanismos de solidaridad de cooperación internacional y sobre todo de que los estados y los gobiernos en lo particular centren su respuesta en los derechos humanos su respuesta frente a la pandemia porque hay grandísimos riesgos que hoy ya estamos viendo a cuatro meses del inicio del conocimiento de esta pandemia en nuestra región entre los riesgos está la creciente aceptación a medidas autoritarias por parte de los gobiernos lo vemos como líderes populistas como Bolsonaro como Nayib Bukele como Ortega como Maduro como inclusive Sebastián Piñera en Chile entre otros ¿verdad? porque se van lamentablemente añadiendo a la lista pues empiezan a tener cierta aceptación frente a estas medidas autoritarias que supuestamente se usan o como excusa usan la pandemia para seguir violentando los derechos humanos para intentar silenciar la disidencia la oposición social que se genera a políticas inclusive de respuesta a la pandemia que están violentando los derechos humanos así es que hay un grandísimo riesgo de que el espacio democrático se siga cerrando donde se limite el derecho a la información particularmente la información relacionada a la pandemia que la libertad de expresión se siga castigando inclusive de personal médico de personas trabajadoras de la salud que denuncian las condiciones de precariedad con las que tienen que atender a las personas con COVID-19 o aquellas sospechosas de estar infectadas por el virus así como los números mientras los números van en aumento y no existan respuestas adecuadas diferenciadas que no se pongan en estas directrices pues lamentablemente la discriminación y en la estigmatización contra de personas con COVID-19 inclusive aquellas que solo están bajo sospecha pues tendrá consecuencias devastadoras en una región atravesada por la violencia en contra de grupos históricamente marginalizados y que ahora las personas con COVID pues se convierten también en estos grupos marginalizados y abandonados por el propio Estado sin embargo existe también un escenario futurista optimista que esperamos sea en el que tengamos que vivir y en algunos meses cuando hagamos el balance pues pueda empezar a ser de lado positivo y es precisamente a través de la cooperación de la coordinación de los esfuerzos de la sociedad civil organizada por hacer que los Estados rindan cuentas y hoy día contamos con esta herramienta sin precedentes una herramienta única en todo el mundo de cómo podemos hacer que los Estados rindan esa cuenta respetando los derechos de las personas afectadas directamente por COVID y sobre todo a los grupos de población que históricamente han sido marginalizados y hoy día enfrentarán las consecuencias de la crisis de derechos humanos y la crisis económica Muchas gracias Erika Escuchemos a Paula del Comité de la UNESCO Bueno Muchísimas gracias Yo quisiera hacer en mi intervención dos cuestiones una que tiene que ver con una invitación y finalmente la respuesta o una aproximación a lo que fue la pregunta En primer lugar recordar que la bioética es una disciplina fundamental para la supervivencia humana por lo tanto invitarlos a ustedes que nos están escuchando a interiorizarse a averiguar a investigar a estudiar un poco sobre la bioética de los derechos humanos que tiene una raíz profundamente latinoamericana y que justamente este instrumento que hoy compartimos como en algún punto decía CIR nos da esta plataforma este entramado de plataforma jurídica y ética y este link entre la bioética y los derechos humanos para poder usar tanto como marco conceptual para quienes somos defensores de derechos humanos pero también como una herramienta para poder resolver casos concretos en la práctica La segunda invocación tiene que ver con aquellos que trabajan en respuestas en materia de salud y políticas públicas que es a incorporar la mirada de la bioética de los derechos humanos La ética médica está muy bien pero es insuficiente queda corta y justamente la bioética y la bioética de los derechos humanos en particular es quien recorre este camino quien salva estas distancias y quien nos aproxima a poder aterrizar de manera muy concreta como da prueba la resolución que estuvimos comentando Respecto de la pregunta yo creo que hay muchos desafíos voy a puntualizar rápidamente en dos creo que uno tiene que ver como bien señalaba Erika con los riesgos para el sistema democrático con este debilitamiento de las instituciones tenemos congresos que no están funcionando en la región o que están funcionando al mínimo poderes judiciales que están funcionando al mínimo y medidas tomadas por sistemas presidencialistas fuertes mecanismos de control de denuncia y de refuerzo de los valores democráticos creo que son tremendamente importantes la resolución planteaba por ejemplo las tecnologías digitales de seguimiento de traqueo de control y los riesgos que implican y por otro lado lógicamente lo que tiene que ver como señalaba Soledad con la precarización y con los medios de supervivencia es decir tanto aquello asociado con el estigma cuanto a la pérdida de las fuentes de trabajo o a la precarización en materia de modos y acceso a formas de vivir otra cuestión que me parece muy importante y que lo estamos viendo es el no descuidar la resolución también menciona esto no descuidar enfermedades de base es decir no descuidar condiciones de salud distintas a COVID es algo muy grave lo que estamos viendo en la mayoría de los países que es el hecho de no poder por ejemplo ir a una farmacia a tomarse la presión arterial y la hipertensión posiblemente mata mucho más gente que el COVID entonces personas que no están recibiendo sus antirretrovirales que están viviendo con VIH SIDA personas que padecen cáncer gente que va a ver agravadas sus condiciones por no tener acceso al sistema de salud por priorizar entonces hay una tensión y hay una necesidad también de mantener una alerta para el acceso al sistema de salud en condiciones distintas a COVID las últimas dos cosas muy concretas que es la importancia de trabajar en la prevención en los estilos de vida en lo que mencionábamos como los determinantes sociales de la salud en general sobre todo por un lado por el Estado para poder fortalecer a las personas de grupos más vulnerables y a quienes ya tenemos privilegios y nuestras necesidades cubiertas asumir una responsabilidad en nuestra propia salud que nos coloque en un lugar de autocuidado que nos permita no sumar al problema y si a la solución y por último la importancia de los liderazgos éticos yo creo que hay un enorme trabajo en poder desarrollar enseñar promover que es un liderazgo ético porque si algo nos ha mostrado esta crisis es que son fundamentales muchas gracias muchas gracias Pablo escuchemos ahora a Patricio si yo quiero hacer una reflexión sobre la cuestión de la interpretación de los derechos humanos como está vista en el documento ya dije que no lo he leído en profundidad pero me preocupa que la sociedad a veces malentiende el concepto de derechos humanos y en una situación de pandemia debemos de cambiar nuestras visiones de ser predominantemente individualistas en atención a la autonomía que nos concede precisamente los derechos humanos para voltear a ver a qué está pasando con la demás gente con el otro tenemos que poder adaptarnos a esos cambios les pongo un ejemplo en nuestro hospital tenemos ahorita 150 pacientes con COVID estos pacientes están ahí y los familiares están en su casa eso no sucedía en México México es muy gregario cada paciente tiene por lo menos cinco familiares y el compadre y el amigo y este todo el mundo quiere ir a ver qué está pasando sin embargo hemos tenido que poder generar la suficiente empatía con estos familiares para explicarles la importancia de que no se acerquen al hospital porque ellos al ser familiares pueden ser son contactos de un enfermo de COVID y a su vez pueden estar contagiando gente y esos viajes de ir y venir de casa al hospital se propaga la enfermedad o si no están contagiados pueden contagiarse en esos viajes de ir y venir o el simple hecho de entrar a un hospital que está lleno de pacientes COVID sin la debida protección y ahí se referencia al problema del equipo de protección personal no tendríamos la cantidad suficiente para darle el equipo de protección personal a cada visitante que normalmente quisiera ver al paciente entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apelar a la razonabilidad de la gente a un sentimiento de empatía y generar solidaridad con el paciente y con otras personas alrededor de nosotros ¿sí? Entonces adaptabilidad empatía solidaridad me parece que son valores que tenemos que saber traducírselos a la sociedad muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias Paso la palabra Es difícil saber exactamente los escenarios que van a venir la pós-pandemia pero una cosa está absolutamente clara está se rogando el futuro exactamente ahora en este momento esta convención es un instrumento esta resolución este material que estamos aquí debatiendo es un instrumento de lucha importante porque por un lado tenemos situaciones como esta por ejemplo en que afrodescendientes en Estados Unidos tienen que levantar toda una lucha mundial diciendo que las vidas importan la vida de los afrodescendientes importa en Brasil la vida de un pueblo originario cuánto vale cuando se aprova el tema de desmatamiento de agrotóxico de invasión de tierras y cosas como está se aprovando por un lado tenemos por ejemplo la privatización de la agua en discusión en Brasil hay cosas horribles que están se pasando las propuestas de reforma fiscal que aún concentra más la renta en la región pero por otro lado tenemos un fuerte debate mundial repensando el rol del Estado criticando las políticas neoliberales apuntando que el Estado tiene que ofrecer servicios básicos de calidad que este es fundamental para enfrentar situaciones difíciles como esta que estamos viviendo proponiendo la renta básica como una alternativa para que las personas puedan al menos recibir lo mínimo necesario para vivir hay mucha cosa en discusión las cadenas de suministro cuando un país se da cuenta que ya no tiene más producción de mascarilla barbilla tapa boca aprendí muchos nombres recientemente en español para esto las mascarillas porque todo se importaba desde los países asiáticos se piensa la cadena de suministro de una nueva manera creo que hay un debate muy interesante transcorrendo el mundo y si vencemos este debate por supuesto tenemos un mundo muchísimo mejor en la pospandemia lamentablemente la región no sigue un camino muy promisor desde mi punto de vista pero resoluciones como esta nos ayudan es más un instrumento de lucha en la construcción de un futuro mejor muchas gracias por la invitación congratulaciones por todo este debate especialmente a la comisión porque ha hecho un trabajo extraordinario es más gracias ya la pregunta fue respondida por cada uno de ustedes de una manera muy completa quiero simplemente agregar un elemento adicional al debate ya lo ha tocado de cierta manera Joselio y el doctor Santillán que tiene que ver con el acceso equitativo a suministros y equipos médicos lo que hemos estado viviendo a lo largo de estos meses es la 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 conciencia de que vamos a despertar de esta pesadilla cuando exista una vacuna o cuando exista un tratamiento ya hemos estado leyendo en las noticias avances positivos en esta dirección sin embargo también hemos vivido alguna suerte de guerras comerciales entre los países con el propósito de hacerse de equipos o de suministros médicos este mismo desafío lo vamos a encontrar cuando esté lista una vacuna o varias vacunas primero la distribución entre los países y luego la distribución al interior de los países y ahí quiero destacar el párrafo 23 de nuestra resolución las directrices sobre la protección del derecho a la igualdad y a la no discriminación porque son elementos que estarán presentes en esta siguiente etapa una etapa muy ansiada la de la distribución equitativa de la vacuna termino agradeciendo en primer lugar a todos los y las participantes que nos han venido siguiendo en Zoom o en Facebook Live quiero también felicitar a Soledad y a Paulo por haber organizado este webinar con este grupo tan destacado de panelistas hago aquí propicia la ocasión para felicitarlos por el trabajo que vienen realizando a Erika Yacier desde la perspectiva de su trabajo de sociedad civil que han sido fundamental en el avance de los derechos humanos en este momento tan complejo en nuestra región de fundamental importancia el trabajo que ha hecho a lo largo de los años el comité bioético de la UNESCO y agradezco mucho a Paula por esta visión tan importante de la bioética que es un trasfondo que está dentro de nuestra resolución me encantó escuchar el optimismo de Yoselio en estos temas en estos momentos tan difíciles veo en Yoselio un optimista y eso me ha me ha contagiado y finalmente mi agradecimiento al doctor Santillán compatriota porque él representa a los a las y los trabajadores de salud y de cuidado a los cuales también está dedicada esta resolución son ustedes los que están en el frente en la línea de batalla han hecho un trabajo sensacional imposible de imaginar ya hemos tenido la oportunidad de rendirle un homenaje a ustedes y yo en lo personal guardo una gran admiración por el INER de donde usted es director médico así que reciban a las y los panelistas el reconocimiento gracias por estar con nosotros gracias por la generosidad de su tiempo paulo creo que con esto terminamos buenas noches a todo mundo muchas gracias cuídense cuídense mucho chao 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 Gracias.